Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. Hoy, os vamos a hablar del Lascliffe austriaco. El equipo blanquinegro de la ciudad de Linz, ya saltó a las noticias del fútbol, al proclamarse la temporada pasada subcampeón de la liga austriaca. Desde su época dorada en la década de los 60, el Linz no había logrado llegar tan alto en la máxima competición austriaca. De hecho, su única liga y copa conquistada, fue en 1965. El subcampeonato de la temporada pasada, le valió el pasaporte, para jugar este año competiciones europeas. Concretamente en la Europa League, donde está causando buenas impresiones. Desde la temporada 2016-17, el club se mudó provisionalmente, al Walstadion, de la localidad de Paschín. El estadio tiene una capacidad para algo más de 6.000 espectadores. El Lascliffe tiene previsto jugar en este estadio hasta el 2022. Mientras tanto esperan acondicionar el nuevo estadio en Linz, donde previsiblemente jugará el Lascliffe. El club fue fundado el 25 de julio de 1908, como Linzer Sport Club. Diez años más tarde, el nombre cambió a Linzer Athletic Sport Club, lo que realmente significan sus siglas, LASK. Su primer título regional, llega en 1924, al ganar el título del campeonato de la región de la Alta Austria. Dicho título, lo consigue revalidar en los dos años siguientes. En 1931 logra su primer título nacional. Gana el campeonato austriaco amateur, al vencer en una doble final al Grazer Aka. Un año más tarde, en 1932, se tienen que conformar con el subcampeonato en el mismo torneo, donde el Grazer Aka, se cobra la revancha. Después de la guerra, el club se pasa al profesionalismo, e intenta lograr categorías superiores, algo que consigue en 1949, cuando debuta en la primera división austriaca. Su época dorada vendría en la década de los 60. En 1962 lograría su primer subcampeonato de liga, quedando por detrás de la Austria de Viena. Un año después, llega a su primera final de la Copa Austriaca, pero no consigue superar en la final a la Austria de Viena. El equipo debutaría en competiciones europeas en la Recopa de 1963, cayendo ante el Dinamo de Zagreb en primera ronda. Su éxito más importante llega en 1965. El linceras conquista por primera vez los títulos de liga y copa, consiguiendo un doblete histórico, y convirtiéndose en el primer equipo que no era de la capital Viena, en conseguir el campeonato de la primera división austriaca. En 1967 y 1970, se proclamaría de nuevo subcampeón de la Copa Austriaca, y ocupando puestos de privilegio en la Liga Nacional. Pero en la década de los 70, el equipo tiene una crisis de resultados, que le llevan a descender a segunda división, regresando a la Bundesliga poco después. En la década de los 80, el Linf consigue por fin pasar la primera ronda de una eliminatoria europea, incluso, en 1985, logra mecer en casa al Inter de Milán por 1 a 0, pero quedan eliminados en el partido de vuelta. En 1995 el equipo pasa a llamarse oficialmente Lasklinz. Con la incorporación del futbolista Hugo Sánchez, la ex estrella del Real Madrid, en 1997 se fusiona con el otro equipo histórico de la ciudad, y su máximo rival, el FC Linf, manteniéndose las equipaciones sin nombre de Lasklinz. En esa época el equipo tenía una gran deuda económica, pero evita por poco la desaparición y liquidación del club. En 1999 se logra por última vez hasta la fecha, jugar una final de la Copa Austriaca. La final la pierden desafortunadamente ante el Sturm Graf, en los lanzamientos de penaltis. A principios del nuevo milenio se logra la captación de algunos nuevos inversores, que le dan seguridad y continuidad económica al club. Son años que pasan en la segunda división austriaca. Tras volver a ascender en la Bundesliga en 2007, el equipo quedó en sexta posición en la siguiente temporada de 2008, y lucha por mantenerse en la máxima categoría en los próximos años. El 27 de julio de 2008 celebró su centenario, con un partido ante el Real Madrid, que pierde por 2 a 3. En abril de 2012, se le niega la licencia para jugar en la Bundesliga. Eso trajo como consecuencia, el desfenso administrativo forzoso, a dos categorías por debajo, y se vieron obligados a competir en la liga regional. Solo permanecen en regional dos años, y en 2014 logran ascender a segunda división. Finalmente, en 2017, el LASK-Linz, obtiene el título de campeón de segunda división, y logran regresar de nuevo a la Bundesliga. Fue ese mismo año, donde retiran del escudo la palabra de Linz. Y el Linz lanzó dos grandes temporadas a continuación de su ascenso. En 2018 queda cuarto en la tabla, y se clasifica para las rondas de clasificación a la Europa League, donde es eliminado por el Besiktas turco. La temporada pasada, en 2019, consigue un sensacional segundo puesto en el campeonato austriaco, y se convierte en la mejor temporada, desde la obtención de la liga austriaca en 1965. Internacionalmente, logra el acceso para jugar la fase de grupos de la Europa League. Queda encuadrado en el grupo D, junto al PSV Eindhoven, Sport y Lisboa, y el Rosenborg noruego. Hoy en día, mantiene una rivalidad, con el otro club de la ciudad. El Blau Weislinz. Otra fuerte rivalidad, la tiene con el Rapid de Viena, sobre todo desde su retorno a la Bundesliga austriaca. Miraremos con expectación, la evolución de este centenario club austriaco y que mantiene todas las posibilidades para poder avanzar en la fase de grupos de la Europa League. Y esto es todo por hoy. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.